5 datos sobre el leopardo de las nieves. El leopardo de las nieves o pantera uncía se trata de uno de los depredadores más importantes en las zonas montañosas y nevadas de Asia. Habita principalmente las zonas del Tíbet, Mongolia y Siberia. Normalmente se encuentra en las cumbres nevadas o las laderas de las montañas y puede llegar a vivir hasta los 6.000 metros de altitud. Es un animal muy solitario, machos y hembras únicamente se reúnen para aparearse entre los meses de enero y junio. El periodo de gestación del leopardo de las nieves es de 90 a 100 días, tras los cuales nace una camada de 3 o 4 crías con un peso de 300 a 600 gramos. Se estima que el calentamiento global destruirá dos tercios del espacio habitable para estos mamíferos en los próximos 50 años. Su dieta está basada en la carne de mamíferos y aves, entre los que se encuentran el íbice siberiano, las marmotas y los jabalíes, entre otros. Los leopardos de las nieves son maestros del camuflaje y están perfectamente equipados para vivir en las montañas.